Hola Karina, buenos días. Buenos días Gabriel. Bueno, contanos en qué consiste exactamente la denuncia y bueno, cómo continúa el proceso legal. Bueno, mira, te quiero contar primero que en realidad esta denuncia también se hizo una similar para la fiesta de caballo. La denuncia consiste en lo siguiente, hay una ley que regula las gileteadas en la provincia de Buenos Aires y dentro de esta ley hay un artículo, que es el artículo número 10, que puntualmente dice que está prohibido utilizar elementos en la gileteada que estimulen la bravura del animal. Esos elementos se refieren puntualmente al rebenque y a la escuela. Entonces, lo que nosotros hicimos fue acertarnos hasta el comando de patrulla rural, en este caso, porque la fiesta se hace en asamblea y solicitar que, bueno, se cumpla la ley o se intervenga, mejor dicho, por incumplimiento a la ley. Sabemos que las gileteadas generalmente son imposibles de realizar si no son con estos elementos, como el rebenque y las escuelas. Pero la ley misma que regula las gileteadas dice eso, que no se pueden hacer. Por otro lado, te cuento además que la ley de protección animal, que es una ley penal, la ley 14.346, también dice en uno de sus artículos que está prohibido asusarlos, asusarlos, según la realidad de la academia española, quiere decir irritarlos, está prohibido estimular la bravura del potro, y bueno, también eso se estimula precisamente con el rebenque y con las escuelas. Por lo tanto, hay una infracción a dos leyes, a la ley que regula las gileteadas en la provincia de Buenos Aires y a la ley penal de protección animal. Bien, Gabriel, y en este caso ustedes han recibido algún tipo de respuesta. ¿Cómo continúa, digamos, el proceso legal? ¿Hay que volver a presentar algún escrito o esto va a tener alguna resolución en días? Bueno, mirá, en realidad lo que tiene es... Sigue el proceso legal de cualquier denuncia. O sea, la policía tendría que labrar un acta, buscar testigos, bueno, comunicarse con el fiscal. Nosotros, con la fiesta de caballo, bueno, la fiscal sabía que... La ayudante fiscal de Bragado sabía que íbamos a realizar este tipo de denuncias, porque ya habíamos ido previamente a la comisaría, para que sepan que íbamos a realizar esta denuncia y que el personal que nos tomara la denuncia estuviera al tanto de esta situación. Además, te quiero contar que en las fiestas donde se realiza la gileteada, otra de las que también hablo, no es solamente por la fiesta de... O sea, lo que hicimos esta denuncia es porque corresponde hacerla para todas las fiestas donde se realiza el espectáculo de gileteada. No es porque sea la fiesta de la traición o porque sea la fiesta de caballo. Sí, porque de hecho, como bien vos mencionabas, hay una ley. O sea, ustedes actúan de esta manera en concordancia con esa ley, no por el nombre de la fiesta y demás. Exactamente. Por otro lado, te cuento que tanto la fiesta de caballo, no sé puntualmente, en este caso, los organizadores de las gileteadas del Día de la Tradición. Pero sí te puedo decir que dentro de esta misma ley hay un artículo, que es el artículo número 2, que dice que las gileteadas deben realizarse beneficios de una entidad de bien público y que el organismo que debe controlar eso es el municipio. Y que además tiene que haber un contrato con una entidad beneficiaria, que eso tampoco se cumple, porque hay un porcentaje de las entradas al campo de gileteada, que la ley misma lo dice, que es un mínimo un 8% que debería ser destinado a una entidad de bien público. La fiesta del caballo no hizo en ningún momento entrega del 8% de lo recaudado en la entrada del campo de gileteadas a ninguna institución de bien público. Eso lo sabemos. Y si no, por favor, pedimos, si estamos equivocados, que nos muestren el contrato que se hizo con alguna institución de bien público que recibió alguna vez ese dinero. Por lo tanto, también hay una infracción a esta ley que regula la gileteadas. Porque, a ver, ahí sabemos de instituciones de bien público que han estado buscando colaboración y ayuda para poder vender algo para la fiesta del caballo, para poder tener algún ingreso, y siendo que la fiesta del caballo le ha recibido subsidios y además ellos tendrían que donar un porcentaje de lo recaudado y no lo hace. Por lo tanto, también, y todo el agente... No, digo, porque quiero aclarar esto, porque en realidad es importante, porque el 8%, como mínimo, dice la ley, es una suma importante que cualquier institución de bien público vendría muy bien. Bien. No, por supuesto, está más que claro el argumento, Gabriel. Bueno, ahora queda, en este caso, esperar cuál es la respuesta que se obtiene. Sabemos que, por las chicas también de los grupos de animalistas que han venido en varias oportunidades aquí a la radio, nos han contado, bueno, es que han mantenido algunas reuniones, pero no reciben, digamos, demasiada respuesta. Nosotros necesitamos... Hay un grupo de animalistas que nos llamamos animalistas independientes, porque en realidad somos varios que, a pesar de que tenemos muchas veces diferente visión sobre algunos temas, nos juntamos todos los jueves para debatir algunas cuestiones relacionadas con los animales. Es verdad que a veces no tenemos respuesta ante estas cuestiones. Lo que sería importante es que quien tiene que hacer cumplir, y en este caso, como dice la ley, el Estado municipal pida, digamos, para poder habilitar la esquineteada, que se cumpla con todas las reglas. Que no se usen espuelas, que no se usen rebenques, y que además se pague ese porcentaje de dinero que estipula la ley a una institución que se lo done a una institución de bien público. Ya que no podemos prohibirla, porque la verdad que lamentablemente está legislado, por lo menos estamos pidiendo que se cumpla con la ley.